Salmo veintiuno Al vencedor, Salmo de David Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey, y en tu salud se gozará mucho. El deseo de su corazón le diste, y no le negaste lo que sus labios pronunciaron. Por tanto, le adelantarás en bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó, y le diste largura de días por siglos y siglos. Grande es su gloria en tu salud. Honra y hermosura has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu rostro. Por cuanto el rey confía en el Señor, y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. El Señor los deshará en su furor, y fuego los consumirá. Su fruto aniquilarás de la tierra, y su simiente de entre los hijos de los hombres. Porque tendieron mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecieron. Por tanto, tú los pondrás aparte. Con tu arco apuntarás a sus rostros. Ensálzate, oh Señor, con tu fortaleza. Cantaremos y alabaremos tu valentía. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kakulidis, y tú estás viendo y oyendo el programa por fe. Andamos con Jesús. Y hoy vamos a estudiar Salmo 21, versículo 6 y 7. Y el versículo 6 dice, ¿Por qué lo has bendecido para siempre? Lo allanaste de alegría con tu rostro. El versículo 6, como en Salmo 21, está hablando completamente de la persona de Jesucristo. Este Salmo es mesiánico. Bendecido en hebreo es que puede ser traducido bendición, bendecir, bendecido, o regado. Dios el Padre hizo a Rey Jesús una bendición para el cristiano. Lo hizo para bendecir al pueblo cristiano. Le dio como un regado a nosotros. Jesús es la fuente de toda bendición espiritual. Vamos a irnos al versículo 7. Dice, Por cuanto el Rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. La misericordia del Altísimo. La misericordia de Dios se está refiriendo. Este Rey, el Rey Jesucristo, confía en la misericordia de Dios, que es grande. Dice Primera Reyes, capítulo 3, versículo 6. Y Salamón dijo, Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que anduvo delante de ti en verdad y en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has conservado esta tu grande misericordia, que le diste, hijo, que se siente en su trono, como sucede en este día. Notar, grande misericordia, la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es de abundancia. Amén. Salmo 86, versículo 5 dice, Porque tú, Señor, eres bueno, y perdona, y grande en misericordia, para con todo lo que te invoca. La misericordia de Dios es en la abundancia. Es grande. Es abundante. Y es grande. Con los hombres Dios tuvo su misericordia con ellos. Pero no lo tuvo con los ángeles caídos. Dios tuvo gracia con algunos de los ángeles que cayeron. Dice Primera Timoteo 5, 21. Te he solto delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Había ángeles que Dios escogió para no irse con Satanás. Esos son los ángeles que están sirviendo a Dios ahora. Ellos decidieron no seguir a Satanás. Menos. Un por ciento de ángeles siguieron Satanás. Léate Apocalipsis, capítulo 12. Y lo primero, versículo que dice que una tercera parte de los ángeles siguieron detrás de Satanás. Y la misericordia de Dios no es para todos humanos. Solo para los elegidos. Lo que Dios escogió ante la fundación del mundo. Dice Efesios 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, yo sé que es rico en misericordia por su gran amor. Con quien nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿A quiénes dio vida? A los que están sirviendo a esto. Ellos tienen vida espiritual. Y tienen vida eterna. Es por la misericordia de Dios que ellos tienen vida espiritual. Dice Romano 9, versículo 16. Hasta el 24. Así que no es de que quiere. Ni el que corre. Sino de Dios. El que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Padrón. Para esto mismo te ha levantado para mostrar en ti mi poder. Y que mi nombre sea predicado por toda la tierra. De manera que el de que quiere tiene misericordia. Y al que quiere endudece. Endudece. Me dirás entonces. ¿Por qué? Pues. ¿Por qué? Pues. Incupa. Porque ¿Quién ha resistido a su voluntad más antes? Oh hombre. ¿Quién eres tú para el tequéis contra Dios? De a lo fumado al que lo fumó. Porque me ha dicho así. Oh no. Tiene por detar el. Rafaelo sobre barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y que si Dios que yendo mostrar su ira y hace notorio su poder. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Y para hacernos todias la riqueza de su gloria para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado aún a nosotros. No solo de los judíos sino también de los gentiles de los que no son judíos. Este rey que habla este salmo. Salmo 21 versículo 7. Es uno que no es conmovido. No se puede mover de su sitio. Está en un puerto. Un sitio alto. Y no va a ser movido. ¿Por qué? Porque número uno. Porque Dios el Padre está a su diesta. Salmo 16 versículo 8 dice. Yo va a ir puesto siempre delante de mí. ¿Por qué estar a mi diesta no seré conmovido? Número 2. Porque su confianza está en el Padre y su misericordia. Salmo 21 versículo 7. Lo dice bien claro. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no sea conmovido. Número 3. Porque es un rey de misericordia. Concediendo la misericordia de Dios. Número 4. Su rey no está establecido en misericordia. Isaías 16 versículo 5. Y en misericordia se ha establecido el trono. Y sobre él se sentará fijadamente en el tabernáculo de David. Que juzgará y busque el juicio y apresura la justicia. Este vemos en el ministerio. Esto vemos en el ministerio de Jesucristo. Jesús cuando hablaba era de misericordia. Mateo 5 versículo 7. Ve aventuado a los misericordiosos porque ellos alcanzaban misericordia. Jesús defendía la misericordia. Mateo capítulo 9 versículo 13. Pues ir y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no hay medida llamar a los justos sino pecadores a arrepentimiento. Jesús tenía la misericordia. Mateo 9 versículo 27 hasta 29 dice. Y apartiendo Jesús de ahí le seguía a los ciegos. Dando voces diciendo. Hijo de David ten misericordia de nosotros. Y llegando a la casa. Llegando a los ciegos. Viniendo a él. Y Jesús les dijo. ¿Crees que yo puedo hacer esto? Ellos le dijeron. Sí señor. Entonces le tocó los ojos. Y diciendo. Conforme a vuestra fe os sea hecho. En misericordia. En la misericordia de Jesús dependemos. Y en la persona de Jesucristo. Podemos como cristianos obtener misericordia. Dice Hebreos 4 versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Que no puede comparecerse de nuestra faqueza. Sino uno que fue tentado en todo. Según nuestra semejanza. Pero sin pecado. Asequémonos. Pues confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socujo. Que yo dije a ustedes. Que la misericordia de Dios. Es algo como cristianos. Necesitamos depender. ¿Qué es misericordia? Y qué es gracia. La gracia es. Recibiendo un regalo. Que tú no eres merecido. La misericordia es. No recibiendo. Lo que tú eres merecido. Por ejemplo. Gracia es. Jesucristo muriendo por mi pecado. Y dándome un sitio en el cielo. Y. Todo beneficio que viene. Es recibir a Jesucristo. Voy a tener coronas. Voy a tener. El cielo ganado para mí. Voy a ser llamado un hijo. De Dios. Voy a ser un sacerdote. En el cielo. Entonces. Esas son. Bendiciones. Eso es gracia. Bendiciones que tú no eres merecido. Que es la misericordia. Vamos a decir. Yo hice un crimen. Y merezo la muerte. Pero ni siquiera. No recibo la muerte. No recibo lo que es. Merecido de mí. Esto es misericordia. Dios no me da lo que me merezco. Y ciertamente. Esto es lo que vemos. En Jesucristo. Nosotros somos pecadores. Y Jesucristo. Para no dejar nosotros. Quemarnos en el infierno. A lo escogido. Que hizo Jesucristo. Mudió. Por el pecado. De. Lo que iba a venir a él. Mudió por él. Mudió en la cruz. Por su pecado. Jesús recibió el castigo. Que nosotros. Éramos merecidos. Y por eso. El Padre nos ve a nosotros. Y el Padre tiene misericordia. El Padre nos da gracia. No nada más misericordia. Pero también nos da gracia. Nos da a nosotros. Lo que no somos merecidos. Y nos da lo que somos merecidos. Somos merecidos. El infierno. Pero el Padre nos da. El cielo. Por medio de Jesucristo. Con esto. Dejamos el mensaje. Y para el próximo mensaje. Continuamos. Estudiando el Salmo 21. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Cacolidis. Y nos vemos en el próximo mensaje. Por fe. Andamos con Jesús. Adiós.